Encontré en nueve ofertas los nueve productos que están revolucionando la forma de jugar, trabajar o ver películas. Comencemos con el top 1. Las gafas Samsung Galaxy Gear VR. Un dispositivo compatible con Samsung Galaxy S6, S7 y S8. Ofrece una experiencia de inmersión increíble gracias a su diseño económico. A pesar de ser ligeras, estas gafas ofrecen un ajuste cómodo con amortiguadores de espuma, lo que evita que se filtre la luz, haciendo que la experiencia sea mucho más envolvente. Y con su controlador de movimiento puede interactuar fácilmente y hasta usarlas para videojuegos, pero la única desventaja es que no es compatible con el Note 8. Sin embargo, este visor de realidad virtual es uno de los modelos más económicos en la lista. En el puesto 2 tenemos el paquete Lenovo Jedi Challenge, ideal para los falsos Star Wars. Incluye una espada láser y una baliza de movimiento para vivir una experiencia de realidad aumentada e inmersiva. Este dispositivo no solo te permitirá pelear con tu espada de luz, sino que también cuenta con un modo de combate estratégico. Incluye una espada láser y modos de juego que te sumergen en el mundo de Star Wars. Pero solo es compatible con ciertos dispositivos móviles específicos. Para los gamers de verdad, el top 3 es el HTC Vive Pro Eye. Esta pantalla montada en la cabeza ofrece una de las experiencias más avanzadas en realidad virtual, con un seguimiento ocular preciso y una calidad de imagen de alta definición. Ideal para juegos y experiencias inmersivas. La única desventaja que encontramos es el precio elevado y la necesidad de conexión con una PC de alta gama, pero el resto es una excelente opción. Esta tecnología permite interacciones más realistas en entornos virtuales, ideal para aplicaciones profesionales y de entretenimiento. Su diseño ajustable y sus materiales aseguran largas sesiones cómodas y un realismo visual impresionante. Con estas gafas, los usuarios pueden explorar simulaciones detalladas y personalizar la experiencia a su gusto. En el top 4 tenemos las MetaQuest 3. Con una capacidad de 500 GB y la tecnología de realidad mixta más avanzada. Estas gafas ofrecen gráficos realistas, audio espacial y un diseño delgado en alámbrico. Imagina trabajar o ver tu serie favoritada desde cualquier lugar en una pantalla gigante. Además, vienen con una suscripción de prueba de MetaQuest Plus. Y el juego Batman cuenta con un almacenamiento amplio y diseño ergonómico, una realidad mixta de última generación. Pero, algunos juegos y accesorios exclusivos llegan a un costo adicional. Las MetaQuest 3 combinen lo mejor de la realidad mixta y virtual en un dispositivo inalámbrico, ofreciendo experiencias inmersivas y realistas. Puedes usarla para trabajar, jugar o relajarte, integrando objetos digitales en tu espacio físico. Además, los usuarios pueden crear cuentas para niños mayores de 10 años, controlando el contenido y las sesiones. Este dispositivo es ideal para quienes buscan lo último en realidad mixta, con un diseño ergonómico y funcionalidades en seguridad para todas las familias. Seguimos con las gafas NK3 para Smartphone. Este dispositivo es perfecto para usuarios que buscan una experiencia VR sencilla y económica. Con un ángulo de visión en 3D y la opción de moverte en 360 grados. Puedes ajustar la imagen según tus necesidades para tener una visión clara. Además, son compatibles con varios modelos de smartphone. Tienen un precio muy accesible y amplia compatibilidad, pero limitado en funcionalidades avanzadas. Si buscas una experiencia VR mixta sin precedentes, las Pico 4 Ultra en el top número 6 son para ti. Con una pantalla 4K más UHD, cámara dual de 32 y 12 de ROM, permiten una multitarea fluida. Puedes capturar recuerdos en video espacial, jugar y hasta trabajar en múltiples escritorios. La calidad visual es excepcional y cuenta con un seguimiento de cuerpo completo. Pero quizás el precio puede ser un poco elevado. Es exclusivo para usuarios con expectativas técnicas muy avanzadas. Para los gamers en PlayStation, el Bionic Mantis VR Headphones. Es una opción de audio que no puede faltar. Compatible con PSVR y con almohadillas que bloquean el ruido. Es una opción ideal para sumergirse completamente en el sonido del juego. Además, puedes personalizar el ajuste según tu preferencia. Es compatible con PlayStation VR 2 y diseño personalizable. Pero solo funciona con consolas de PlayStation. Las gafas VR Pico Motion Trakers ofrecen seguimiento de cuerpo completo. Haciéndolas ideales para actividades de gaming y fitness. Su diseño optimizado permite largas sesiones sin cansancio. Y su calidad visual 4K más UHD hacen que tus recuerdos y juegos cobren vida. Lo único en desventaja es que requiere de sensores adicionales para un seguimiento completo. Y por último, en el top número 9, tenemos el PlayStation VR 2. Un casco de realidad virtual diseñado para llevar tu experiencia de juego al límite. Con gráficos de alta calidad y tecnología. De sonido avanzado. Este dispositivo es perfecto para juegos de PS5. Con compatibilidad exclusiva de PlayStation y gráficos avanzados. Requiere accesorios adicionales y una consola PlayStation 5. Y ahí lo tienen amigos. Los 9 productos que transformarán tu hogar en un espacio de tecnología y diversión. ¿Cuál de estos dispositivos te gustaría probar? En 9 ofertas encontrás las mejores opciones. Seguinos para más ofertas.